ok muchachos estoy listo están listos voy a guardar vamos a intentar llegar en el helicóptero ahí donde les dije estaba la clavata malandra quien es este loco como ustedes tienen la vaina negra seguimos hacia el norte pendiente del este que pueden haber enemigos al este y al noreste seguimos coronas seguimos por soleras limpiando no y tratamos establecer un sitio seguro arriba donde dice bravo centro bravo si ponemos limpio todo ese ese flanco izquierdo y las zonas adyacentes podemos establecer y como un centro de comando para saltar me fundió la pc esto para la izquierda que te paso? se me pegó la pc huevo una marico esta carretera tan fea oye huevo no negra la 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 Yo creo que es mejor quedarnos aquí, güey, allá se veía el pueblo. Aquí, espéreme, espéreme, estoy deteniendo. Hay contactos adelante, en el traje del pueblo. ¡Tú, form on me! ¡Tú, form on me! ¡Tú, se veía el lagomikas, que si os se veía el... ¡Tú, lag, mariko, te lo lag! ¡Gracias! Ok, primero contacto avistado, a 20 grados norte. En 20 grados norte, a 248 metros hay una pared. Al lado de esa pared hay enemigos, al lado izquierdo. Vamos arrastrando, muchachos, arrastrado. Verga, no veo eso que me dices, loco. Buenas. Ah, ya lo vi, ya lo vi, vienen, vienen, al piso. Habla todo. Habla todo. Ok, estén preparados para combates cercanos, pongan una mira corta. Utilicen la mira corta. Propiedad. Vamos a buscar, redistribuimos aquí. Peluca, a la izquierda, como a 50 metros, tienes un árbol grande, ¿lo ves? Ponte con cobertura, Mr. Dark, en algún árbol. ¡Arrastrado! ¡Arrastrado, marico! Dale, dale, dale. Justo a las 12 de nosotros, todas. Dos contactos cerca de la pared. ¿Lo ves? Tres contactos cerca de la pared. Me desplazo hacia el flanco izquierdo. Copiado. Es una .50 si no me equivoco, señora. Tengo visual con el .50, creo que de aquí le puedo pegar. Márcalo con... Van viniendo... Márcalo con el AT, márcalo con el AT, le das al AT y él lo marca. ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Fuego, fuego. Fuego. Caído, caído el del .50. Tengo tres contactos todavía estáticos, al final donde está el .50 estoy dándole fuego a ver si lo pego. Se pega uno. Me cae el chofer nada más. Informen, no escucho ninguno. Los contactos que tenían en visual están abatidos todos. Mantengan posición. Todavía hay uno a la izquierda, se está parando. Eliminado. Eliminado. Copiado. Ok, mantenga en posición muchachos ya. Enemigo, otro enemigo salió de la pared. Flanco izquierdo o derecho? Flanco izquierdo. Flanco izquierdo. Lo veo, lo veo, lo veo. Quiere flanquear por la izquierda. Tiene bala. Lo atieron, lo atieron. Buena peluca. Se está cubrando. Yo se cubro también, no? Si, si. Ok, miren. Voy a avanzar hasta la pared. Necesito que me cubran. Oyeron? Ok, mejor frente izquierdo. Peluca, vente para donde estoy yo. Me ves? Mira, mira. Si. Ok, miren. Me voy a llegar yo primero hasta la pared. Y después se va a venir Mr. Dart. Y se quedan pelucas y... y todos van cubriendo. Después que estemos nosotros dos allá, se vienen ustedes. Oyeron? Copiado. 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 Voy a hacer un último escaneo aquí. Epa, contacto al frente de peluca, tus 12. Fuego peluca. Ya está bien. A ver. Suar, ¿tienes contacto visual con Electro? Si, lo tengo al frente. Ok, paso por donde estás tú para entonces tener contacto con Electro y llegar allá. No, 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 ya va, ya va. Quédate ahí, quédate ahí para tener más rango de... Si, si, si. Espero, espero tu orden, espero tu orden. Este, tú me vas a ver ahorita en lo que yo corra. Tranquilo. Recargo. Voy, pues. Cubre la derecha cuando llegue. Ponte cerca del bunker. Copiado. No te asomes completamente al otro lado, no te asomes. Tengo un enemigo aquí, aquí cerquita. Está, no se ha dado cuenta de nada. Lo voy a dejar hasta que ustedes lleguen. Vénganse peluca y... Y todar de una, los dos. Lleguen al centro de la pared, lleguen al centro de la pared. Uno que vigile a las 12 y el otro vigila a la derecha. Cuando el otro ingrese, el otro, el que va atrás vigila a las 12. Se puso alerta, se puso alerta, se tiró al piso. Elimínalo, elimínalo. Ya, 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 ya. Que lo elimine Mr. Dark, que tiene silenciador. Mr. Dark, tú. Si está tirado al piso, está... No tenemos visual, Electro todavía. Peluca, vigila el noroeste, el noroeste. Se levantó. Caído. Abatido, 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 ya. Entra, entra. Oh, estamos en Alpha. En el punto Alpha. Marcado en rojo. Ok, está limpio, está limpio muchacho. Ok, miren, hasta ahora el plan está saliendo a la perfección. El enemigo frente, el enemigo frente. El enemigo frente. Cubranse, cubranse. Quedó uno, vamos por la derecha. Ok, alguien que se venga conmigo. Vente, Tobar. Dale, cubra aquí. Voy. Uno que se quede con O. El otro que vigile la retaguardia. No te compio. El enemigo. ¿Qué pasó? El enemigo. No te compio. ¿Qué pasó? detrás de la casa mirándola ¡ENEMY FIRE! ¡ENEMY FIRE! está ahí peluca, vea la posición, veo está metido en la peli no se ve 3, 1, 3, 6, 1, 1, 0 ¡Mierda! ¡Los, 4, 4, 4, 5! ¡Los, 4, 5! ¡Los, 4, 5! quédate, esa es la única entrada que hay aparte de esta ay no, tenemos una por la derecha peluca, necesito que estés atento a la entrada derecha peluca, necesito que estés atento a la entrada derecha ¡Los, 3, 6, 1, 1, 0! ¡Los, 4, 4, 5! ¡Los, 4, 5! Peluca, yo tengo esa puerta, si llegan a pasar yo estoy en la, atrás de la casita de la puerta mirando la parte derecha de la en el camino alíjate, 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 yo estoy periente si los tipos salen, échate para atrás de la casa si quieres y espérate nada, nada, me vieron a traer la estoy herido, oíste, me vieron a traer la pared ok, mantente un momento ahí, yo te juro ya te escucho, yo te juro yo te juro la puerta es la puerta ELECTRO se me pregunta que si se me van a lanzar, ni donde poño, tiene que ser más atrás de alta se bajaron, se bajaron de la de la camioneta si me muevo de aquí, estoy frito dame un momentico No te voy a achantarte un momento, peluco, ya te curo Escucho los pasos, el electro viene por esta pared otra vez Voy, voy, voy Ven, hacia más atrás del arco, voy en camino Ok No veo peluca, peluco, ¿donde estas? Lanzo granada afuera, lanzo granada afuera No hay nadie afuera No Peluca, no tengo contacto contigo, ¿donde estas? Ubícame Granada What the fuck? Me volvieron a matar Estamos rodeados Parece que tirate más atrás, mucho más atrás, irte acercando con cuidado Grid 1, 3, 6 Ah, es que esta ya al lado del arco, el coche de carretera Si, si, ya va Grid 1 Hay enemigos afuera, del lado derecho Sigue mi enemigos afuera Sigue mi enemigos afuera Vete para acá, detecto Tira granada, tira granada Lanzo granada Granada Tira granada Vete para acá, se fue el buca Se cayó peluca Mucho corredero por aquí Vienen por la derecha, vente para acá Mr. Dark, vente Muchachos me copian Nos quieren rodear O mejor dicho estamos rodeados Pero quieren entrar y no pueden Necesitamos fuego de apoyo En alfa Necesitamos fuego de apoyo Desde la distancia Estamos llegando Tengo a la izquierda, estoy escuchando Prende, tengo a la gente a la izquierda 4, form on me 5, return to formation Todos enemigos adelante Al norte Ok, copiado A veces cuando estén cerca Todari y el otro pana Pues yo sabe os O escucho los gritos de los tipos aquí en toda la puerta Tienen una trulla Yendo esa llave Sí, lo sé Por eso le decimos que necesitamos apoyo Nosotros estamos del lado adentro No hay nada, el electro, pa' fuera Se me acabaron, tengo humo nada más Marico, por aquí Por donde estoy Me pueden entrar por atrás No hay que la pared está caída Estoy vigilando la derecha Y la parte de aquí A la izquierda también El tipo me está recargando Aquí a la izquierda, electro Mi izquierda, mi izquierda Ahí El tipo está por ahí cerca Yo te cubro la espalda Tranquila Muchachos, ustedes lanzaron humo Sí, sí, sí Coño, mala Me cubrieron unos enemigos No veo a nadie Sí, fue que se equivocó No tenía granada Tenía humo Tengo contacto Ya Todo detrás del humo Ahí enemigo, vete Quieren ingresar por la derecha Mr. Dan Sí, tengo contacto aquí En menos de dos metros Aquí detrás de la pared Que me está cubriendo No quiero lanzar granada No vaya a caerse la pared Una cartera hacia el norte Vario enemigo caído Electro, yo estoy viendo por debajo de esa casita Quizá yo te pueda ver a la derecha Dale, pues Return to formation Ahí los oigo, ahí los oigo a la derecha Mr. Dan Me avisa Ok Copiado No veo más movimiento hasta el momento Sí, ahí Escuchamos las voces Los tipos de aquí afuera Mira, por el lado este del complejo Lado este del complejo Hay enemigos Del lado este Lado oeste Oeste del complejo Ok Toda la izquierda, la oeste Cayó, cayó, cayó Ajá, por ahí Hay más, hay más Poniente, poniente al oeste Ok Ok Si, atrás tuyo Lanzé granada para allá Ya no tengo el espaldo ¿Eh? ¿Todo el granada es enemigo? Si, si, si Lanzé granada para allá No, no, no ¿Querés ese? ¿Querés ese? ¿Querés ese que se metió? Si, enemigos, enemigos Ni enemigos Ya vinimos, estamos atrás Nosotros Ok, ok Estoy viendo la puerta Estoy viendo la puerta de la izquierda Electro ¡Taking fire! Herido Quieren entrar por todo el frente, por todo el frente Muerto En la pared noroeste ¿Lo mataste? No, me mataron Grid 1, 3, 6, 1, 1, 0 Standing by 2, 3, 2 Hay bastantes tipos, necesito que los maten Desde afuera, pues si no me quedan encerrados aquí conmigo No, no tomo nada Mátenlos de lejos Voy por la izquierda Por el oeste Si se quedan encerrados aquí conmigo, no hay vida Allá los veo ustedes Vamos al oeste, dale Vamos a construir un punto más alto ¡Fuego! 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 Ok, ok, conseguido Al final de la carretera Pendiente Enemigo al lado de la calibre 50, no sé si tienen contacto visual Negativo Todo a la derecha Ese que está disparando es ¿Cortiene? No No Negativo No 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 De izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda Atrás, atrás, atrás Lo abatiste, total Afirma, tío, te lo abatiste, te lo abatiste, yo estoy muerto Confirmada la baja Ok Me voy a reagrupar con ustedes Amigo la seis, amigo la seis, no disparen Me aproximo desde el este, me aproximo desde el este No sé dónde salen Coño, cuando dije que el plan estaba saliendo a la perfección Nos cayeron a plomo, chamo ¿De dónde, de dónde nos mataron, huevón? A mí me mataron Por la pared Sí, sí, un carajo, se metió desde aquí, huevón Te disparó desde aquí Yo lo vi, te disparó desde aquí, te pegó Mierda Mira, vamos para el sector Corona Pues Vamos a movernos hacia el pueblo que tenemos al noroeste Vamos a avanzar en Cuña ¿Tú no tienes mira Electro? ¿Tú no tienes mira Electro? Una mira ACO Una mira REF La veo La veo Ok, vamos a ir, vamos a ir juntos hasta el punto PA Sí Lo que están ahí, van a cambiar las frecuencias Para lo intercerte con Repliegue azul Ustedes son en el equipo azul Entonces hacen un reconocimiento Y si está despejado la zona de repliegue avanzan por la carretera Yo voy a hacer lo mismo con los muchachos pero por el lado, por el lado sur, por la parte de abajo Peluca se quedó ya Peluca avanza hasta el punto B Peluca avanza hasta el punto B Se cayó Peluca otra vez Si, tiene mala conexión Si, se cayó Seguimos Mr. Blanc Seguimos Mr. Blanc Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, cálmate Estamos en la zona de Recon Cálmate, cálmate Ya, tenlo apuntado ahí, tenlo apuntado por si se alerta Pegaste? ¿Voló? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que no? Hay candela ¿Qué hice? Lo volé, marico Yo lo veo ahí todavía Le disparatea a uno distinto Creo que le he volado a hacer a otro Fuego, 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 entonces Fuego, fuego Fuego tanco en el internet ¿Con radio o sin radio? ¿Con radio o sin radio? ¿Con radio? Sí Seguimos Mr. Blanc Mantente 5 metros detrás de mí Por si me abaten Quedas tú, ¿entiendes? Dale Unos 5 metros de separación Dale Eh, habla por radio No te escucho, ¿eh? Ya te escuché, ya te escuché ahorita Pero ahorita hablamos por radio 5 Return to formation 4 Form on me Estoy utilizando la zona de El despliegue Ya tú tienes contacto Contacto, contacto Epa, punto 50 en la calle A la izquierda mía, electro A la izquierda de la calle Al este, al este, al este En el medio de la calle 200 metros Yo tengo batida, muchas Creo que está vacía Déjame ver Eso es porque abatí yo electro Eso está abatido Ah, ok Entonces, era otra La que yo le disparé, era otra, marico Avancen hasta P3 Estamos en P1 Estamos en P1 Vigila el frente, Dard Estoy viendo el mapa Estamos en P2 Dard No te escucho Acuérdate que estaba de espalda Vigila el frente Que estoy viendo el mapa Tenemos contacto, contacto Contacto Ese que viene corriendo es un contacto creo Abatido, abatido Muchachos Muchachos, lleguen rápido Asalten por donde les marqué Asalto azul, asalto azul Marcado en el mapa Ok, cuando lleguen a P3 Diríjense a la A la zona que les marqué asalto Ingresen por ahí Diríjense a la zona donde está el signo de exclamación Que ahí está el comandante No abatan el comandante Repito, no abatan el comandante Contacto electro Lo queremos vivo Ya están asaltando Estamos llegando a zona de asalto Hay una fogata en frente, Mr. Dard Hay una fogata en frente Ahí hay tipos Carga loco, está pegando un aire al resto aquí Si Eh, avísame cuando me asome yo Ahí está Vente, Michelin, agachado Deba todo Contacto, contacto, agachate A las 12, a las 12 Estoy herido pero me puedes revivir, oíste Si, 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 llame, llame, llame Voy, voy Preguntamos si escucharon o vieron algo que fue la división ¿Tiraste humo, Mauricio? Está gastado, está gastado Está gastado, está gastado Cúbrete con los escombros Que tenemos ahí mismito en frente Eh, déjame ver si le tengo a tiro Marico, me volvieron a pegar en el coco, weón ¿Pero cómo? ¿Quién te pegó? No sé, Marico, a lo mejor es la... A lo mejor me había pegado en el coco antes y... Reaccionó porita Coño, va, viva izquierda Iba limpia, iba limpia la acción ¿Despejaron la zona? Zona despejada, sí, pasen Ok, voy para allá, pues Coño de su madre, mata al comandante ¿Por qué? Coño... Estaba despejado, mamá huevo Lo mataste con la ternada, ¿de cuándo no? Lo mataste con la ternada, ¿de cuándo no? El hueón no se monta y se va ¿Sí? No sabía El que llame al helicóptero se tiene que montar de último para que no se vaya a ir solo Ah, ok Como pedimos dos helicópteros El otro lo comparon, porque ahí ya está echando bomba Más el inicio de un grande El que acaba en el trasero ¡Cabalme! ¡Kabalme! ¡Se le haces! ¿Se le haces en el trasero? ¡No, tú te lo haces! ¡Las jean! ¡Si te lo haces en el trasero! ¡Si te lo haces en el trasero! ¡Gracias!